Este viernes 10 de mayo a las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se presentará una de las mejores bandas universitarias de los Estados Unidos. Se trata de Wall Street University Jazz, un grupo insignia del programa de estudios de jazz de dicha universidad que goza de gran reputación. Este viernes nos visita la Jazz Band de Indiana de la Universidad de Wall Street, estarán presentando un concierto a las 7 de la noche en el Complejo Cultural, el concierto es gratuito. Esta banda es una de las mejores bandas universitarias en los Estados Unidos, ayer se presentaron en el Teatro Nacional, hoy se presentan en el Clodomiro Picado en Heredia y el viernes estarán aquí. Y no solamente vendrán a dar el concierto, sino que también estarán dando una clase maestra para los estudiantes de la Escuela de Música. Entonces es muy importante y estamos muy agradecidos que hayan escogido Pérez Celedón y nuestra escuela para venir a brindarnos ese concierto y a darnos ese servicio. Esto fue gracias a un contacto con el profesor Nathan Bogart, que es el profesor de saxofón en la Wall Street University. Y este profesor ha estado ya por cuatro años consecutivos trabajando en nuestra escuela en enero, en los cursos de verano, como profesor pasante. Y ahora aprovechando la gira, habló con el director para traerla a Pérez Celedón. Es una banda conformada por... Ellos son 23 músicos aproximadamente, la música jazz, ensamble de saxofones, percusión, piano, batería, básicamente son los músicos que estarán acompañándonos. El concierto será solamente de ellos, los estudiantes y todo el público será audiencia, pero en la clase maestra que estarán dándole a las 3 de la tarde a los estudiantes, sí tendrán interacción. Cabe indicar que este concierto es gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!